bienvenidos a Marvatió a 15 de cuota a la derecha seguimos de frente rumbo a Marvatió México y Guadalajara, la izquierda a la derecha aquí salida a la derecha para irse rumbo a México salida a la derecha rumbo a la izquierda parece que hay bastante tráfico en Marvatió bastante tráfico, pensé que era retén pero no, solo es la patrulla circulando llegamos a Marvatió 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 Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos a Marabatión. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!